Actualmente el circuito 04 de la dirección regional de Pérez Celedón cuenta con 10 centros educativos de OSA. A pesar de ser de otra región, estos llevan más de 10 años perteneciendo a la regional generaleña. Sin embargo, los padres de familia y miembros de las juntas de educación están molestos, porque ahora quieren trasladarlos hacia la regional grande de Térraba, la cual tiene sede en Buenos Aires de Punta Arenas. Ellos consideran que esto es una falta de respeto de parte del Ministerio de Educación, pues sus gastos se triplicarían con este cambio. El distrito de Bahía Ballena se ha destacado porque ha sido un distrito muy sobresaliente en el tema de actividades culturales y deportivas. Se ha disputado a nivel regional muchas finales, a nivel nacional inclusive en el Melico Salazar, también se ha destacado en teatro, en baile típico y demás. Y nos están limitando, principalmente el estudiantado, a que tenga la posibilidad de poder seguir participando en esas actividades. Lógicamente, los padres de familia tienen que estar costeando el transporte y la alimentación de los estudiantes para que participen en esas actividades. Y al enviarnos para la grande de Térraba, se nos van a duplicar o hasta triplicar los gastos. Y difícilmente los padres de familia van a poder hacer frente a esa situación. Para que usted se haga una idea, estas serían las distancias que pasarían a recorrer los estudiantes y padres de familia con este traslado. En el caso de la Escuela de Dominical, pasaría de 35 kilómetros en Pérez Celedón a recorrer casi 95 kilómetros hasta Buenos Aires. La Escuela de Escaleras pasaría de 40 kilómetros a 90. Dominicalito tendría que recorrer 93 kilómetros hasta Buenos Aires, cuando ahora solo recorre 38. En otros casos, Puerto Nuevo pasaría de 40 kilómetros a 91. Playa Hermosa de 48 kilómetros a 83. Además, San Josecito pasaría de 45 kilómetros a 81. También miembros de la Uvita pasarían de recorrer 51 kilómetros a 77. La Flor de Bahía pasaría de 52 kilómetros a 90. Y el Liceo de la Uvita ya no estaría a 51 kilómetros de la regional, sino que pasaría a estar a 75 kilómetros. Nuestra queja es que nos sentimos sumamente irrespetados. No se nos ha tomado en cuenta absolutamente. Y los argumentos que dan no son válidos para nosotros. Porque, por ejemplo, la parte cultural que dicen nuestros jóvenes conocen todo sobre el Cantón de Osa. Ellos no tienen nada, no tienen la materia que les corresponde. La tienen solamente del Cantón de Osa, los distritos, todo lo que tiene que ver con eso. La otra cosa es que las distancias. La comunidad que está más cerca de Buenos Aires duramos más o menos dos horas para llegar a Buenos Aires. Dos horas y depende si usted no va muy rápido. El camino cada día es más peligroso. Para nadie es un secreto que con la abertura de la costanera, esta calle, esta carretera quedó más o menos sin mantenimiento. Además de la distancia, los involucrados afirman que los propios estudiantes se oponen al cambio, ya que consideran un retroceso a su calidad educativa el pasar de una de las mejores regionales como la de Pérez Celedón para ir a la Grande de Terrabá. Es que tiene mucho impacto. De hecho, ayer le dije a mi hijo, que está en séptimo de este año, que nos iban a trasladar y él dijo, no puede ser. No puede ser porque ellos han sido muchachos sobresalientes. Nosotros tenemos muchachos que han ido a participar a nivel nacional. Hemos sido muy exitosos acá en la redirección regional de Pérez Celedón. Para nadie es un secreto que es sobresaliente y nuestros niños lo han aprovechado muchísimo. De hecho, nuestra escuela es líder, hace muchos años es escuela líder y obviamente los chicos no quieren retroceder. Obviamente los chicos quieren cada día superarse más y de hecho toda la posibilidad de estudios superiores está acá en Pérez Celedón. A nosotros no nos sirve tomar el camino hacia atrás, retroceder por decirlo así. Los miembros de las juntas de educación reclaman que nunca se les notificó sobre el cambio, ni mucho menos se les pidió su opinión. Ahora están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias para frenar este cambio. Los chicos y el pueblo no han querido escucharnos. En el Ministerio de Educación hemos hecho de mil intentos para que nos escuchen. Las gentes encargadas del Ministerio de Educación, don Orlando de la O, ha estado inclusive reunido hasta en Golfito. Hasta en Golfito. Hablando de este tema y con la gente del distrito de Bahía Ballena no quiere reunirse, no quiere escuchar al pueblo. Aquí estamos hoy, ante ustedes y ante los televidentes de Canal 14, manifestando nuestra inconformidad como padres de familia, como miembros de juntas de educación, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario bloquear un camino, lo vamos a bloquear. Si es necesario llegar en un bus esta semana o la otra semana al despacho de la ministra, lo vamos a hacer, pero queremos que nos escuchen. Se intentó conocer la respuesta del Ministerio de Educación Pública sobre este tema, pero al cierre de edición no obtuvimos respuestas.